se acabó el asilo en españa si estás pensando en ir a españa no venga que esto está hecho un herdero mejor vete para eeuu te aportarían que no tiene visa y ahora lo pasan mejor bueno 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 qué es lo que está pasando qué es lo que se cuece por ahí hay un temor infundado en la población inmigrante que recibe aquí en españa y bueno es natural después de las últimas declaraciones del ministerio con respecto al tema de extranjería y las modificaciones cubrieron no es para menos que haya un desasosiego que hay una incertidumbre que no sepamos qué va a pasar pero calma para aquellas personas que no tienen ni idea de lo que estoy hablando les voy a hacer un recuerdo en las últimas horas se estableció una modificación al reglamento de extranjería en varios puntos y hay unos puntos que afectan directamente a los solicitantes de asilo que sucede el muchacho para nadie es un secreto que el asilo es una institución que está bueno en virtud de los derechos humanos primeramente en preservar la vida ok bueno bajo esa premisa muchas personas utilizaron este recurso para tener una herramienta que les garantizará tener valga la redundancia una residencia aquí en españa pero qué sucede muchachos qué el abuso es malo el exceso es malo en cualquier área si usted toma mucha agua eso es malo si usted hace muchísimo ejercicio eso también es contraproducente si usted come mucho también en cambio si come muy poco también es malo aquí quiero llegar que los excesos son malos es que sucede se popularizó que a través de las siglos a usted solicitaba si lo así no va a necesitar usted podría obtener el arraigo laboral porque cuando usted activaba esta herramienta se le otorgó un permiso de trabajo a través del cual usted podría cotizar a la seguridad social y el requisito para el arraigo laboral que haya cotizado seis meses de forma legal a la seguridad social bueno esta herramienta se popularizó a tal nivel que muchísimas personas yo diría que todas solamente venían aquí a españa pensando en solicitar asilo para desviarse al arraigo laboral a través del desistimiento del mismo el gobierno español no es idiota ellos saben que esto está ocurriendo pero como les digo el abuso es malo al haber un desbordamiento de las solicitudes de asilo y que la policía no daba abasto para cubrir tanta demanda se tomó una decisión inicialmente dijeron bueno las cotizaciones que sean una vez se deniegue el asilo ya no van a valer para el arraigo laboral pero se veía venir se avecinaba la tormenta luego de eso dijeron que eso fue hace pocas horas dijeron ahora no vamos a tener en cuenta ninguna cotización que hagan las personas que solicitaron asilo que quiere decir esto que si usted solicitó asilo y está pensando meter el arraigo laboral con esas cotizaciones ya no se puede o sea para las personas solicitantes de asilo el arraigo laboral falleció que en paz descanse pero no sólo eso también el arraigo social que pasa muchachos que el asilo también era utilizado como una herramienta para ganar tiempo en españa usted tenía estaba aquí recibiendo trabajaba ganaba dinero y bueno si a los dos años no metía el arraigo laboral no pasaba nada esperaba a los tres años y metía su arraigo social con ese contrato con ese contrato que haya adquirido a través de esta herramienta recuerden que para solicitar el arraigo laboral usted tenía que desistir del asilo ya pero ahora con esta modificación ya ni siquiera el contrato que adquirió a través de la herramienta del asilo le va a servir para el arraigo social y si me dice entender no le va a servir es más no le va a servir para ningún tipo de arraigo lo que yo entiendo que está buscando el gobierno español con esta medida que disminuyan sustancialmente las solicitudes de asilo que son valga la redundancia solicitada al ministerio de extranjería entonces muchachos esto es una mala noticia efectivamente si lo espero es el fin de españa gestión del mirante en españa no no es el fin no es el fin muchachos recuerden una cosa y tenganlo siempre presente en sus mentes y en sus corazones sin nada llegamos aquí y sin nada nos vamos a ir no me refiero a que españa me refiero aquí a la vida entonces bajo esta premisa te quiero enviar un mensaje de tranquilidad un mensaje de paciencia de calma mira no todo está perdido en mayo te diría que en cierta manera se facilita las cosas porque porque ya tú no vas a llegar pensando aquí solicitó así lo no ya llegan mentalizado que tiene que estar un tiempo que los que ya con viejo en el canal de purificación ya tuvieron mentalizado de que tengo que estar dos años aquí para hacer mi arraigo para la formación aguanta como sea también tengo una cosa si el gobierno español no quisiera migrante de aquí yo te lo juro que no hubiera uno solo porque las medidas que tomarían en fronteras serían muchísimo más rigurosas implementarían visa para todos los países de latinoamérica no sé estoy hablando aquí locura pero si tú estás aquí ten en cuenta que hay un montón de gente que no tuvo la posibilidad como tú y que darían lo que fuera para hacer tú entonces mira lo bueno dentro de lo malo mira lo bueno dentro de lo malo recuerda que cuando más oscurece porque amanecer así como dice la canción de nicho el tema es que muchachos centrémonos en los siguientes ya estamos aquí aguantemos como quiera recuerda de dónde viene y que lo que quiere aguanta como quiera que igual hay opciones igual y mecanismo igual hay alternativas ya lo sabes a los dos años puedes hacer tu arraigo para la formación que es una herramienta brutal para que se regularice tu situación a los tres años puedes hacer tu arraigo social sin tener que contar asilo por ningún lado ni nada este tema burocrático que los que solicitan así lo sabes que te cae una carga estresante porque tiene que estar pendiente existe contestar qué recursos que la apelación que todo este tema todo eso va incluido en el paquete de los solicitantes de asilo hay algunos que lo obvien y conozco casos que por obviar las respuestas que le dieron por ser solicitantes de asilo ahorita están envueltos en unas situaciones jurídicas bien complicadas evítese eso si tú vienes aquí mentalízate que te tienes que mamar tres años mínimo para que regularice tu situación no todo está perdido ahora los que andan hablando que españa no es invisible que no que me voy para 20 la gente quiere de todas maneras no hace falta si estás aquí contribuye si no despega la en el problema no hay problema entonces muchachos les quería dar ese mensaje de positivismo para que vean lo bueno dentro lo malo y que o sea no somos alarmistas ya listo tomar esa decisión que se puede cambiarla no entonces que te vas a preocupar no te preocupes busca busca la siguiente herramienta busca la siguiente herramienta dice feliz vive momentos vive el proceso busca trabajo busca habitación busca vivienda busca las maneras de sostenerte aquí que yo sé que es difícil hacerlo es difícil es imposible no dijo era imposible ya te digo que no hubiera un solo inmigrante en españa eso sí también te lo aseguro entonces muchachos me sigan en mi canal de youtube me ayudarían muchísimo y ustedes saben no digo nada y lo digo todo